Hola chicos, ¿qué tal estamos? Vamos a comenzar la clase como hacemos habitualmente, rezando a Nuestra Señora el buen consejo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del amor y guía del alma que espera en ti, madre mía, madre mía, vuelve tus ojos en mí, como estrella de los mares, como estrella de las almas, tú consuelas los pesares y tú las tormentas calmas. Tú que sabes la amargura del que llora sin consuelo, alúmbrame, Virgen pura, la senda que llevo al cielo. Luz del pobre peregrino, estrella de salvación, brilla siempre en mi camino y brilla en mi corazón. Madre fiel del buen consejo, siempre guíame en bonanza y en mi vida ser reflejo de la perenne alabanza. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. Habíamos visto a Galileo y hoy nos toca hablar de este señal. Si está simpático, aquí me traigo una manzana, una manzana en la mano, y ya vosotros sabréis caído en la cuenta de que no es más ni menos que Newton. Newton. Newton, siglo... A este señal lo vamos a actuar siempre siglo XVII, siglo XVIII. Concretamente, si no he recordado mal, él nace 1642, a ver si lo he puesto bien, 1642, y muere 1727. En finales del siglo XVII, principios del primer cuarto del siglo XVIII. Bien, antes de explicar un poco su filosofía, más que su pensamiento, más que su filosofía, su pensamiento, y describe un poco de la obra de Newton, y creo que pensamos un poco sobre una frase que, investigando sobre Newton, pues os he leído y me parece que es muy interesante. La copio a la pizarra y hago una pequeña reflexión. Dice, si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Yo cuando la he leído me ha parecido una cosa fantástica, porque nos hace recordar a todos que no somos únicos en el mundo, que antes de nosotros hay otra mucha gente que ha pensado, que ha investigado, que nosotros no lo hemos inventado, hemos inventado todo, que lo que descubrimos ahora es gracias a pensadores, a científicos que antes pensaron por nosotros. Entonces, por así decirlo, hacemos un pequeño homenaje a todos esos grandes pensadores de nuestra historia que han puesto sus granitos de arena para que podamos descubrir las grandes líneas de la naturaleza. Pues, ¿por qué no? Empezamos por tales de ligneto. Bueno, vivió las pirámides. Diga, claro. Pero en aquella época vivía las pirámides era un adelanto increíble. Pitágoras, pues, ya recordamos todos a Pitágoras y su teorema, pues, el mismo Aristóteles. Pues, ¿qué sería de nosotros si no fuese por Aristóteles? Y citamos a Aristóteles por todo ese sistema geocéntrico que él establece. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vamos a Ptolomeo? Pues, él intentó también dar una explicación. Pues, con lo que había. Pues, siguiendo Aristóteles, el hombre, pues, pensó que la única forma de explicar el movimiento de los planetas, pues, era por el movimiento retrógrado. Vale, oye, pues, ahora decimos que se equivocó. Claro, pero en aquella época vete tú con tus conocimientos y refúntale. Bueno, pues, claro, ya llegamos, pues, a Copérnico. ¿Qué sería de nosotros si no fuese por Copérnico? Que de repente dice, ¡ja! Que no, que no, que el centro de nuestro universo, lo que conocíamos en aquella época, no es la Tierra, sino el Sol. Pero Newton se refiere fundamentalmente a dos gigantes. A dos gigantes. Dos gigantes. A Kepler, que ya no hemos explicado. A Kepler y a Galileo. Claro, Kepler, no son. Kepler, son las leyes de Kepler. En Galileo, su intuición y su forma. Pues, ahora llega Newton y con las leyes que él descubre, leyes de la física y leyes del movimiento, pues, resulta que van a fundamentar todo el pensamiento de Kepler y de Galileo. Pero no solamente esos dos, sino que Newton tiene, por así decirlo, vamos a decir, enemigos filosóficos, enemigos científicos. No es que se pegasen, sino que pensaban de formas distintas. Entonces, seguramente, aunque pensaban de formas distintas, pues, a lo mejor se ponen sus buenas pintas en la bomba o un buen whisky. Por ejemplo, pues, Newton, desde el punto de vista científico, tiene enfrentamientos con un científico inglés que se llama Hooke. Que, fruto de esa rivalidad, él le hace pensar en la ley de la gravitación universal. Y con un filósofo alemán que se llama Leibniz. 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 No es el Leibniz de las bolsas de galletas que ponen en el poder. Es otro. Pero un filósofo también muy agradable, simpático, matemático. Apenas estudia en primero de bachillerato, se le cita muy poco. Y en segundo de bachillerato creo que no se le cita absolutamente nada. Bien, vamos a explicar ahora las leyes de Nietzsche. Y como estas leyes son, a ver, su formulación, pues, decirlas así de memoria, pues, si vamos a cometer algún error, pues las vamos a poner en varias transparencias y las podemos ver. Seguramente, 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 que las conocéis aún. Vamos a ver, las tres leyes que llamamos del movimiento y luego, pues, vemos la gran ley de la gravitación universal. La última es la que más nos interesa para nuestro modelo de, para nuestro tema de la cosmovisión. Bueno, lo veis ahí, principio de la inercia. Viene a decir que todos los cuerpos que están en reposo o en movimiento tienden a quedarse en ese estado. O bien en reposo o bien en movimiento. A no ser que actúe una fuerza que modifique de tu estado. Pues, si estás sentado, pues, de momento, si no hay que ir con una fuerza que te empuje, pues, ahí estás quieto. Dos ejemplos, pues, lo veis ahí ya en el, en los dibujos, pero que son de gráficos, ¿eh? Y si no, pues, ahí tenéis, ahí cuando un chico circula en bicicleta y se choca con una piedra, el chico puede salir impulsado hacia adelante, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene esa inercia a seguir hacia adelante, en esa dirección. Bien, la segunda ley de Newton, que también, si no recuerdo mal, se llama la ley fundamental de la mecánica. Dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta al lado de la cual aquella fuerza se imprime. Pues, aquí tenemos un coche que está muy en movimiento hacia adelante, hacia atrás, y dependiendo de la fuerza que vaya para un sentido y otro, vale, siempre en línea recta. Nos imaginamos que viene un, un coche por, por el otro lado. Pues, sí, es cierto que este, que este coche de aquí se va a mover, pero, de alguna forma, va a ir manteniendo esa línea, aunque se desvíe. Y si lo habías hecho casi a otro coche por aquí, pues, cambiaría su injección, pero iría siempre, aunque fuese de una forma inclinada, pero siempre me saliría recta. Bueno, y la tercera ley de Newton, que es también la llamada de acción y reacción. Bueno, viene a decir que, que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual manera, o de igual intensidad, pero en dirección contra. Bien, bueno, cuando empujamos, cuando empujamos un objeto, pues, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque hay una fuerza que nos impide mover, eso. Bueno, vale, el ejemplo más, más típico, y yo creo que es el más aclaratorio, que explica esa acción y la reacción, es este juego de bolas suspendidas, en la cual cogemos una bola, la del extremo, la soltamos, estas bolas todas se mueven, pero, al mismo tiempo, esta sale despedida y la se encuentra. Bien, y por último, pues, tenemos aquí la ley de la gravitación universal. Las fuerzas con que se atraen dos masas, o de una S. Son directamente proporcionales al producto de dichas masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Además, estas fuerzas actúan en la dirección de la recta que une ambas cargas, que cumplen el principio de acción y reacción. Bueno, entonces, dos cuerpos, las masas, pues, por así decirlo, se arrepenten. Bueno, pues, esto es muy fácil de entender. Por eso los planetas, pues, no se chocan entre sí. Y por eso, también una de las razones por la cual la Luna gira alrededor de la Tierra y no sé qué ha llegado a la Tierra. Bueno, pues, explicado estas cuatro leyes, vamos a volver a la primera para hacer una conclusión de lo que más nos interesa a nosotros, del pensamiento de Newton para lo que estamos viendo. Y, mira, tenemos que entender, en primer lugar, que Newton considera la naturaleza de una forma determinista. Esta palabra deberíais aprenderlosla bien, determinista. ¿Qué quiere decir que la naturaleza es determinista? Pues, no es más que otra cosa que, en primer lugar, se rige por leyes matemáticas. Si alguno quiere oír, alguno pensaba, yo quiero oír las matemáticas. Ah, las matemáticas no hablan. Las matemáticas nos persiguen a todos. Están en el día a día y están en nuestra naturaleza. Y la naturaleza se rige por leyes matemáticas. Segundo lugar, permite establecer. Esto es muy interesante. Permite establecer. En primer lugar, lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Y, en segundo lugar, lo que va a pasar. Lo que ha pasado. Nosotros podemos descubrir qué ha pasado anteriormente en nuestra naturaleza. Con distintos métodos. Y la otra va a pasar. Unido a este concepto determinista, que la naturaleza es determinista, dos conceptos que van unidos y que también debemos tener en cuenta. En primer lugar, Según esto, tenemos una capacidad predictiva. Somos capaces de adelantarnos a lo que va a ocurrir. Somos capaces, por ejemplo, de descubrir, como se descubrió en aquella época, por un científico también inglés, el cometa Halley. Perdón, Halley es con dos M. El cometa Halley. Podemos predecir cuál es el movimiento de los elementos de la naturaleza. Lo que va a ocurrir. Y, al mismo tiempo, también, hay una simetría temporal. Todo esto que estoy comentando y que estoy diciendo está en el libro. Menos las leyes que hemos visto anteriormente. Pero todo lo demás está en el libro. Concretamente, en la página 139 de nuestro libro de texto. Ahí está. Bien. Simetría temporal. ¿Qué es lo que quiere decir Rito con esto? Pues que si sabemos lo que ha pasado, si sabemos lo que ha pasado, necesariamente va a ocurrir en el futuro. Un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, si se movimien todos los planetas de esta forma, pues vamos a entender que siempre va a ocurrir así. Si un elemento del cosmos está siempre en tal fecha, en tal sitio, pues entendemos que va a ser siempre así. Si os fijáis, por ejemplo, en los calentarios que tenemos en nuestras casas, en todos ellos viene la posición de la luna a lo largo del año y a lo largo de las veces. Bueno, os propongo dos actividades posibles. Escoged la que queráis. Me da exactamente igual. Lo preparáis y me lo enviáis también como hemos hecho otras veces. Por ejemplo, primera actividad que podíais hacer en investigar sobre este científico que se llama Halley y el cometa Halley. Pues, lo que queráis, pues en primer lugar, pues un poco de la biografía que es contemporáneo a Newton. Halley, pues quién es Halley, que estudió, que bióloga, cómo fue capaz de predecir la aparición de ese cometa, cuántas veces ha aparecido y, por ejemplo, sería muy interesante que digáis, pues el cometa Halley va a aparecer dentro de no sé cuántos años. Pues eso lo buscáis. No lo voy a decir yo porque si no ya os adelanto ya al trabajo. Y luego, hay un filósofo, un pensador, un científico, también un poco posterior a Newton que continúa con su pensamiento que se llama Laplace. Bueno, Laplace es el apellido, él se llama Pierre, Pierre, como me dije, como me dije, Juan Ramón, pronunciando mal de francés, Pierre, Simone, Laplace. Bueno, pues lo mismo, pues un poco su biografía, el libro que ha escrito, o cuáles son sus obras más importantes y cuál es su pensamiento fundamental. Bueno, cualquier duda que tengáis, pues me la hacéis llegar a través de Educamos o a través de Tens. Bueno, ha sido un placer, espero que llegáis bien en casa. Venga, hasta otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!